...diría a los enfermos de ELA, vivir unos meses más, no curativa, pero como el doctor Conrado Stoll está acostumbrado a que le planteemos 17 temas a la vez y le funciona muy bien, además de salud en neurociencia, la bocha, vamos a poder hablar de todos estos temas seguramente. Sale todo. Buen día, Conrado, ¿cómo estás? Todo el equipo de 830 de METE saluda, ¿cómo va? Buen día, Luis, Débora, Marina, ¿cómo están? Desde acá, desde más lejos que lo usual, los saludo. ¿Dónde estás ahora? ¿Vos estás? ¿En Boston? En Boston, sí, a solo dos cuadras de uno de los centros donde se hizo el estudio de esta nueva droga AMX35, paralela, exactamente. ¿Nos contás un poco sobre el pedido de Bullrich? ¿Nos das algunos detalles sobre si este medicamento es eficiente o no y los procesos administrativos y de aprobación que incluye en la Argentina? Mirá, lo hicieron dos alumnos de la Universidad de Brown, dos chicos, se les ocurrió juntar dos drogas, consiguieron plata con el famoso desafío del balde de hielo, que te acordás que la gente se echaba ahí. Sí, el challenge, sí. Con eso juntaron plata e iniciaron los estudios. Finalmente, durante la fase 2, se decide acelerar la aprobación en Canadá. Dicen, esta es una enfermedad mortal, grave, obviamente. Entonces, vamos a probarlo con fase 2, sin la famosa fase 3 que todo el mundo aprendió con las vacunas, con Moderna, con Pfizer, con las distintas vacunas, que hay varias fases. Con la 2, nada más, se aprueba en Canadá y en Estados Unidos la FDA está viendo en este momento si lo va a aprobar o no. El estudio se hizo en 137 personas, es muy chico, por eso los cuestionamientos de Estados Unidos. 137 personas, a dos tercios se les dio. Y como dijiste vos, Luis, la progresión de la enfermedad disminuyó 25%. Se extiende el tiempo de función de los pacientes, aumenta la funcionalidad de los pacientes que son muy limitados, la enfermedad paraliza, no afecta la parte cognitiva, pero afecta los músculos, la fuerza. Y esta droga aumenta la capacidad de función de los pacientes y extiende el tiempo que están sin complicaciones, sin necesitar un respirador, sin tener que ser hospitalizados. ¿Cómo es en la Argentina? Te aviso que hay una forma más fácil que la que he leído en algunos diarios de allá. El registro especial del que hablaban en ANMAT, eso sí tiene que ir a un laboratorio y te dan el permiso por un año y lleva mucho tiempo sacar esa aprobación que se hace para una droga que ha sido aprobada en otro país, en forma acelerada, en la fase 2, el caso de esto. Pero el sistema registro especial de la Argentina, ANMAT, llevaría muchísimo tiempo. Hay algo más fácil, que es el uso compasivo. Cualquier médico escribe una receta y dice, para mi paciente, esta droga puede hacerle una diferencia en su vida. Entonces, si después la obra social, la ANMAT aprueba eso, lo aprueba siempre y el paciente va a recibirlo, lo paga la obra social y va a recibir el medicamento y se puede hacer paciente por paciente. En Estados Unidos se llama NPS, eso se usa en todo el mundo. O sea, que al mismo tiempo que se puede hacer ese registro especial, que tarda, como he dicho, se puede hacer lo del uso compasivo que inmediatamente va a hacer que los pacientes... Lo que pasa, Conrado, que lo que yo creo es que Esteban Burry lo que quiere hacer es dar un mensaje también. Interpreto yo, no uso el mecanismo de uso compasivo que me permitiría a mí solo, sino que pido que el ANMAT lo apruebe para que le sirva a mucha gente que no soy solamente yo, que tiene él en la República Argentina, ¿no? No, tenés razón, por supuesto. Lo quiero decir ahí, ese método que no es para el solo, para cualquiera. Claro, porque le podrían replicar a otras personas el método, aunque lo haga el solo. Cualquier médico podría firmarlo para un paciente. Claro. ¿Es muy caro? ¿Es caro el tratamiento? El Esteban Burry tiene razón. ¿Perdón? Si es muy caro. No tengo idea del precio. Te digo la verdad, cuando una cosa se está probando, no se aprobó en Estados Unidos. Claro. Te puedo decir que es por vía oral, es un polvito amargo, que es, como te dije, de dos compuestos juntos en la cápsula, pero no sé el precio en este momento. No tengo ni idea en cuánto se va a vender. Acuérdate que solamente la aprobación ahora es en Canadá. El costo probablemente en Estados Unidos sea mucho más alto. Hay pacientes que viajan a Canadá para hacer su tratamiento de quimioterapia, porque vos cruzas la frontera y el costo del medicamento cambia dramáticamente. Puede llegar a ser la mitad, pero lo que dijo Luis estaba muy bien. Todo lo que sea acelerar la aprobación de drogas nuevas, este es un mundo que ha cambiado en el último par de años. Estoy justamente acá visitando lo que se llaman compañías de biotecnología, que son las que producen nuevas drogas para enfermedades raras, además. Enfermedades que no tenían tratamiento alguno. Y lo de Esteban Burry es un mensaje. Es un mensaje a la comunidad de la salud de la Argentina también, y de parte del mundo. Es un mensaje fuerte, y yo por lo menos lo siento así. ¿Qué tiene Justin Bieber, Conrado? ¿Qué dicen que tiene? ¿Qué dicen que tiene? Habla de ese síndrome de Ramsey Han, que este neurólogo lo describió en 1907, en que el virus de la varicela, la varicela de los chicos, cuando sos más grande, te da esta especie de zóster. Entonces, ¿qué hace? Aparecen ampollas cerca del oído, muy dolorosas, y el virus afecta el nervio de la cara, entonces te paraliza la cara de ese...